No es algo común, no se había visto este proceder con anterioridad. Nosotros pensamos que es crimen organizado. Es posible que los autores de este atentado atroz estén viendo televisión para saber qué es lo que sabemos de ellos, por lo tanto no contribuye a la investigación que lo difundamos. Hermetismo total en una investigación con muchas interrogantes. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están? ¿Cuál fue el móvil de tan brutal ataque? El triple homicidio de los cabos primero Misael Vidal y Sergio Arevalos y del sargento primero Carlos Cisterna dio otro tono a la reunión de los fiscales regionales de la Macro Zona Sur, que estaba prevista desde hace un par de semanas. Esta causa va a ser investigada ya no solo por un equipo de fiscales del Vivo Vivo, sino que los mejores fiscales con mayor experiencia que tenemos en toda la Macro Zona Sur van a ser convocados para investigar en manera conjunta, formar un equipo para investigar en manera conjunta este atentado. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, será quien lidere este grupo. Su amplia trayectoria incluye la detención y reciente condena del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Es una decisión que corresponde exclusiva y absolutamente a la fiscalía. En este caso es una decisión del fiscal Valencia, por lo tanto, lo único que nosotros podemos decir al respecto es que es una decisión que respetamos completamente y que la investigación sigue su curso. Fiscalización vehicular y control de identidad que terminó con tres personas detenidas este domingo. Una pista que con el paso de las horas se diluyó. Dos de ellos fueron liberados y uno quedó detenido, pero por otro delito. Sin embargo, las diligencias no paran en la región del Bío Bío, principalmente en la ruta entre Cañete y Tirúa, lugar en el que fueron abordados los tres carabineros asesinados. Hay gente que se ha tomado detenida en el transcurso de esta investigación, hay casas que están siendo allanadas, entonces eso quiere decir que sin duda hay pistas que son pistas que han llevado a esos procedimientos. Acá no se está estimado en nada, en recursos para poder detener lo más rápido posible a las personas culpables de este horrible y atroz hecho. Allanamientos, controles vehiculares y de identidad, acompañado por levantamientos de evidencia en la zona, son parte de las medidas para encontrar a los responsables. Por ahora la Fiscalía no tiene nombres, pero sí sospechas, y por eso no descarta ninguna pista. Entre ellas, la detención de un sujeto de interés que tendría vínculos con la UAM, organización guerrillera Weichan Aucamapu, la cual ha protagonizado diversos ataques y hechos violentos en la zona. La forma de planificar y la forma de actuar no es común y corriente, fue una forma absolutamente distinta a los eventos que habían habido anteriormente. Nosotros pensamos que es crimen organizado, es lo que se nos ha informado además. Las llamas en el vehículo y las posteriores lluvias en la zona no ayudaron al levantamiento de indicios físicos. Parte de la búsqueda involucra también determinar qué pasó con el armamento que portaban los carabineros. Para ello, además de los equipos desplegados, se solicitó la colaboración internacional. Tiene que ver con las imágenes satelitales para poder captar lo más posible los hechos durante la jornada en que se cometieron los crímenes. Involucrado, la dinámica que se produjo, las imágenes satelitales ayudan mucho a eso. Las autoridades continúan desplegadas en la zona con una misión clara, ponerle cara a los responsables de este brutal crimen.